Un programazo, un programazo especial ahí de la televisión. Bueno, mi nombre es Cacho Cantaclaro, soy cantante de bolero, bueno, fundador de bolero. Yo estuve en la primera edición del Festival Bolero de Oro allá en Cuba en 1935. Realmente no gané, no gané. Me ganó Basbalito 10, pero claro, me cayó en pandilla. Ellos eran 10, yo era uno solo y me ganó Basbalito 10. Y ganó él, pero bueno, está bien, se movía mucho. Oye, y gracias a toda la producción. Y tienen invitado a Ernesto Molina hoy ahí, así que no se lo pierdan, ¿eh? Tremendo torazo, para que sepan, ese muchacho, ese muchacho mete cabezas, como decimos en Cuba. Nos vemos esta noche. ¡Que comience! ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? Sarandonga, ya en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, Cuchili, Cuchili, Sarandonga, Cuchili, Cuchili, Sarandonga, Cuchili, Cuchili, Sarandonga, Pará, 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 pará. Ya estábamos, tú estás muy rico con Sarandonga. Hasta que vino la tarde, ya. ¡Esobrado que Fraggio me diera una pose! Mira, 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 mira. ¡Eso, velcro! ¡Eso! ¡Ay, era el toro! Bueno, Fraggio, ve el toro, ve el toro. ¡No, no, no, no! Se está persiguiendo los cuernos, señores y señores. Bienvenido a este gelengue, señores y señores. Vamos a seguir pasándola bien. Ya estuvieron en el colómetro y aquí tenemos un grandísimo invitado, Ernesto Molina, que nos tenemos en la barra ahora, acompañando al cantante dominicano, Alex Matos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡A uno más lindo que el otro ahí, brother! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cuando vienen a tu campo, que es lo que hay que hacer, mi negro! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Decorarse? No, no, no. Yo hoy vine bien vestida. Ustedes saben que yo le puse una orden de alejamiento. Allá fue la... Él no me dejó entrar al canal. Yo lo alejé y entonces me he puesto este besón de peluche. ¿Un besón de peluche? Un besón de peluche. Besón de peluche. Es una nueva marca que estoy... Ahora, tú sabes que ya se viste de Hugo Boss y yo me digo que es sol de peluche. Ah, bueno. Ah, bueno. Es que es verdad que también tú te viste... Ya se viste de Hugo Boss. Yo me he visto de Hugo Boss. Así es. Y yo te invito a que vayamos a la mesa, mi negro. Vamos a la mesa ahora mismo. Vamos a la mesa. Como viste. Vamos a la mesa. ¡Eh! ¡Vename, Raquel! ¡Ahora sí se los son buenos... ¡Ahora sí se los son buenos! ¡Ahora sí se los va a bailar, mi negro! ¡Ahora sí se los va a bailar, mi negro! Es una cosa, un bug, una sorpresa. Algo que va a estallar. ¡Pero va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar el alma de nosotros! ¡Dios mío! ¡Lo digo! ¡Lo digo a todos los espectadores! ¡Dios mío! ¡Muestra, muestra tu alma! No, no va a haber tres. Uno, dos, tres. ¡Susentadores! ¡Va a haber cuatro! ¡Y yo soy la cuarta! ¡Ahora sí se los va a bailar! 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 ¡A veras! ¡No, no, no! ¡Bienvenida! ¡Ahora sí! ¡A mí sí me encantaría! ¡Vamos de verde, verde! ¡Esperanza! A ver, esperanza. ¿Por qué te das cuenta? ¡Cocky, me jugaste trapa porque me dejaste al lado de la Tati a mí! ¡No! ¡Es lo que te toca! ¡Ay, señora! ¡Me voy a quitar el pistón para estar a la altura de Yola! una torera porque siempre lo hacemos con respeto y a nuestra manera y aunque tú tienes dos razones muy poderosas te la vamos a hacer con tremendo no sé si eso llega al final eso se va a explotar caballero yo estoy yo estoy como nervioso señoras y señores vamos música música para hacerla vamos es que me atoré de verdad voy a empezar ahora porque no quiero música a la una a las dos y a las tres digo yo siempre es sensacional es tremenda española donde pasan hace horas es su lengua sin igual del real es de la parodia de la instagram ella divierte en odia lo que vienen y vendrán quiero decirte mi hermana que no me va a impresionar pero yo soy tati la cubana yo me siento feliz mi hermano que vamos a ser compañeros de verdad que buena entrada no 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 es una entrada como dios manda buenas noches hablamos más alto de verdad tenemos muchos amplificadores yo pensé que la voz era más no tengo la gracias a dios que están los micrófonos porque si no no se me oye no se te oye pero se debe porque tu presencia divina bueno señores y señores y su público en sus casas público en sus casas vamos a empezar nosotros a compartir con ustedes con juegos entretenidos como siempre hacemos completa este juego es completa la noticia tienes que completarla con el ingenio que tú quieras decir lo podemos hacer todo ok ok empezamos empezamos la primera el récord guinness señoras y señores el récord guinness es el récord guinness a la nariz más hay un récord guinness a la nariz más hermosa como tú describes que una nariz es más hermosa que otra yola pues por el tamaño por el color por el peso muy bien dime por todo eso por el tamaño porque hay que agarrar la nariz y ver cómo hay que olerla bien hay que oler la nariz a ver cuál es la noticia vamos con la noticia la noticia original de la siguiente ok es un récord guinness a ver cómo se pone más cerca a ver cómo vamos a tocar es el récord guinness a la nariz más larga del mundo que tiene que ser de verdad ya sabiendo que es una noticia de verdad porque tú fuiste creativo bueno está por ejemplo el huevo hay un huevo de hay un huevo y resulta que ese huevo es gigante muy gigante y ese sería el que tiene el récord lo más grande es lo que tiene más récord el tipo que estaba haciendo la tortilla de español la más grande del mundo y le pregunto a una costinera señor y cómo usted hace para que los huevos no se le peguen y el tipo dijo yo me baño vamos a ver vamos a ver ahora ya que yo la sabe la dinámica yo le voy a hacer esta segunda noticia que dice a ver en tres club swingers de madrid bueno en casa con mascarillas para para hacer para hacer cositas para hacer cositas para hacer cositas para hacer cositas dice yo la que para hacer cositas pero tiene lógica porque si un club de swingers va a hacer cositas porque si no está desaprovechando la inversión pero bueno porque tú sabes qué pasa que estaba buscando yo no quiero decir que la noticia completa directamente es que en tres clubes swingers de madrid con mascarilla para el sexo aunque los límites los pone uno directamente es una ganadora nata 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 totalmente bueno mira señores vamos a seguir jugando este hecho es como dice mi hermanito para divertirse ahora vamos a presentarte un reto que se llama dóblame la en blanco y negro tú me la vas a doblar en blanco y negro claro blanco y negro vamos a ver la escena primero para ver cómo le ponemos la voz y Bueno, a esta cena tenemos que ponerle vos, tú y yo. Yo soy la mujer y yo soy el marido que está sentado ahí. Y la cena viene ya. Vamos a ver cómo ponemos vos. ¿Qué pasó aquí? Fija lo que te voy a decir, mi amor. He pasado una pena en esa tienda porque te has metido en el probador y ha salido tres libras más grandes de lo que eres. ¿Qué tú estabas haciendo ahí? No, 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 mi amor. Espera, que me estoy probando una cosa que es espectacular, que te va a encantar. Espera. Es que tarda un poquito en cambiarme, pero verás, ahora vas a ver tú que me lo voy a quitar. Pero eso también te lo compraste. Esto que estoy leyendo aquí es el build de la compra que tú hiciste. ¿Tú todo eso no te lo compraste? Es que luego merece la pena, le merece la pena porque, bueno, es que se llevan una falda, otra falda, dos faldas, se llevan muchas faldas. Pero, mija, te estás envolviendo más que una cebolla, mija. ¡Vamos, aplauso! Coki, de verdad que a ti se te da lo del negro muy bien. A mí se me da lo del negro. Y ahí a lo del blanco, Gaby. Sí, se me da bien. Sí, sí, se me da bien. Y a los de otro lado, claro que se me da todo bien. Ay, de verdad, es que yo me siento, yo, de verdad, yo la yo te... Yo después lo voy a hablar porque... Ay, mira, ¿quién está aquí? Yo, mamá. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, hola, espérate un momento porque él fue marido mío. No, pero cálmate, cálmate. Él fue marido mío. ¿Es marido? Él fue marido mío. Es precioso, me encanta. Ay, no, espérate un momento. Buena vista, señores. Señoras y señores, fíjate lo que te voy a decir. En lo que se arregla este cutubuneo que se va a formar aquí, vamos a hacer una pausa para la causa, mi vida. No, 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 no